Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara El doctor Hernán Mosca, presidente del honorable consejo del liberante de la ciudad de Luján En representación de la señora intendenta, la doctora Graciela Rosso Se encuentra también presente el señor director de educación física de la provincia de Buenos Aires El doctor Hernán Mosca, presidente del 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 El doctor Hernán Mosca, presidente del